Bueno, gracias en primer lugar a Dios por esta oportunidad y también a Canal 6, verdad, de estar aquí con nosotros en el dojo metropolitano MSPS. Este dojo, pues bueno, viene funcionando ya hace varios años aquí, desarrollando niños, adolescentes y adultos en la disciplina del Karate Do. De igual manera, dentro de un proceso hacia el rendimiento de resultados, verdad, para que ellos tengan opción a través de las entidades deportivas formales de Karate, poder representar al país. ¿Cómo pueden formar parte de ellos de la escuela de Karate? Bueno, este es un programa que la Alcaldía Municipal y en la administración del señor Roberto Contreras está al alcance de toda la población sanpedrana, verdad. Los requisitos es traer a sus hijos, a sus hijas, cuatro años en adelante, totalmente gratis. Las clases de formativas son de gratis. La Alcaldía Municipal, a través de la administración del señor Contreras, les provee una beca de formación deportiva. El padre de familia solamente tiene que traerlo y bueno, tenemos dos centros de formación en esta disciplina. Uno aquí en el Complejo Olímpico, el dojo metropolitano, y recientemente se ha abierto otro dojo de Karate de la Gerencia de Deportes en el Boxing Club de la 20 Calle en el Barrio Las Palmas, donde está el maestro Miguel Díaz, formando también atletas aledañas a ese sector de la 20 Calle en el Barrio Las Palmas. ¿Cuáles son los días y horarios de entreno? Bueno, los días y horarios de entreno, en el caso de acá del Olímpico Metropolitano, es todos los días, de lunes a viernes. ¿Verdad? Empezamos a las dos de la tarde y finalizamos a las cinco. En el dojo Las Palmas se entrena de una a cuatro, de lunes a viernes. ¿Cuáles son las ventajas de practicar el Karate? Bueno, las ventajas son múltiples, ¿Verdad? Principalmente para sacar a nuestros niños, ¿Verdad? De esa contaminación de la tecnología. ¿Verdad? Hoy los niños pasan mucho en teléfono, mucho en computadoras, mucho en tablet y poco ejercicio físico. Entonces, uno de los objetivos de estos proyectos es sacar a nuestros niños, adolescentes e inclusive al adulto. ¿Verdad? A que en su tiempo libre haga actividad física y deportiva. ¿Por qué razón? Por muchas. Salud, condición física en sus diferentes niveles y en el caso de los niños podemos hablar disciplina, concentración, desarrollo de sus capacidades físicas desde temprana edad. A modo de que cuando lleguen a un nivel adolescente o adulto, joven, tengan ya dentro de sí ellos la disciplina de hacer ejercicio y deporte.